Buenas a todos, otra misión secundaria más. Voy a hacer la misión que se llama un motel a oscuras. Restablece la corriente del motel de Happy Pig, el cerdito feliz creo que es en inglés. Y encuentra la válvula, encuentra... bueno, vale, vamos a ver dónde hay que ir. A ver si es aquí o tengo que viajar. Sí, tengo que viajar, así que... Bueno, ya estoy aquí, donde hay que hacer la misión. A ver, ¿qué tengo que hacer? Encuentra la válvula, encuentra el condensador, abre la tapa del condensador y encuentra la caja de cambio. Mata al torosinio. ¡Ey! Pero no, ¿qué estoy motivado? Me voy a matar. Me voy a matar. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Vale, y ahora tengo que... ¿Qué cuantas cosas? Ah, coger la caja de cambios, pues esto... ¡Así que has encontrado la caja de cambios, eh! Vaya, esas cajas sin duda son el último grito, como solemos decir por aquí. ¡Venga, conéctala! Vale. Vale, la válvula que estás buscando está muy arriba, en lo alto de esa bomba. Tendrás que escalar por esa cosa como un iridionómano ansioso atracado de slag si quieres llegar hasta ella. ¿Qué pasa con esto? Qué cosa que está pasando? ¿At neta? Oh! ¡Ah! Hola. Bueno, he encontrado la válvula y he encontrado también la caja de cámaros. Así que, ahora voy a colocarlas. Vaya por dios, parece que los stacks han roido el condensador de la bomba de vapor. Cárgate a unos cuantos hasta que escupan las piezas. ¡Vamos! Bueno, eso tiene toda la pinta de ser el condensador que andaba buscando. Por cierto, una pregunta. ¿Es raro que sepa cuando recoges algo? ¿Sabías que puedo verte en el baño? ¿Te resulta incómodo? Me refería a espiarte en el baño, por amistad. En fin, da igual. Deja de froncir el ceño. ¿Qué hizo que he dado este? ¿Quién me ve en el baño? Una vez, sustituye la válvula, el condensador y la caja de cámaros. Vamos a sustituirlo. Bueno, eso es la caja de cámaros. Ahí va, ahí va. Ya tienes todo lo necesario para preparar la bomba de vapor. Conecta esos cachivaches y el panel de recompensas recibirá tanta energía que no me extrañaría que las misiones se completaran ellas solas. Bueno, he puesto el condensador. Ahora tendré que poner la caja de cambios. Y por último, la válvula. Arriba del todo. Bomba lista para funcionar. Enciéndela y haz que salten las chispas. Bueno, da puesta en marcha ya. Perfecto. El panel de recompensas ya debería tener corriente. Enciéndelo y seguro que te aparecen un montón de curros nuevos. ¡Viva el pluriempleo! A ver qué me han dado. Anima al equipo de casa. Modelo de Gunzerker. Debloquea este modelo para el sistema de cambio rápido. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a dejar esta misión aquí. Voy a seguir completando estas. Espero que os haya gustado y hasta otra. ¡Gracias por ver el video!